Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Y asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Y enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu amor Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Muchas gracias No olviden seguirme en mis redes sociales Gracias por ver el video